¿Dibujando la pizarra? A ver, ¿será McExtreme Bacon? ¿Sandy? ¿Patatas? No sé yo. A ver qué dibuja y con qué calidad dibuja. Sí, también. Es importante, importante la calidad. ¿Qué? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué es este dibujo? ¡Qué Picasso! Es Picasso este tío, ¿eh? ¿Qué obra de arte? Cuidado que se te caen las patatas en el sofá, amigo. Hay que recuperarla. Bueno, si no, tiene las de la obra de arte. Sí, eso es casi que te la puedes comer también. ¿Qué delicia una hamburguesa? Yo tengo bastante hambre hasta ahora, te lo voy a decir. Esto ya tiene que pedir sitio en el Museo del Prado, ¿eh? Hay que pedirle sitio a este compi en el Museo del Prado. Hombre, además con lo grande que es ahí, espacio. Y hay que hablar con los precios. Están Adri Contreras y Rivers aquí en este Cupra Arena. Adri se ha puesto el partido por uno. Ha vuelto a la vida el barrio. Sí, la verdad es que había sido un poco plof para nosotros el inicio de partido con sus dos golazos y con el 3-0. Pero bueno, hemos recortado distancias y ahora en la segunda parte estamos ahí. Así que a por el partido. Rivers, un segundo tiempo va a ser importante. Es literalmente un rival directo para vosotros en las opciones de estar en playoff. Sí, empezamos bien y nada, son cosas que pasan en el partido. Vamos a ver cómo pasa. Sí, es la segunda parte, falta el penal, a ver cómo nos va y nada. Un poco de jet lag de carretera todavía, ¿no, Rivers? Mucho, mucho de todo. Mucho de todo, con demasiado. Aldi se ríe, algo sabrá también, ¿eh? ¿Cómo está la resaca futbolística? Porque hay fútbol por todos lados. Partidas hoy youtubers, hoy hay Kingsley Infojobs, mañana hay Kingsley Goisho. ¿Qué no hay, chicos? Sí, no, digo yo feliz, ¿verdad? Yo feliz, me encanta estar aquí. Entonces, pues sí queremos estar también mañana, a ver cómo nos va. Adri, hoy no está Mantovani, pero es un líder Nico Pareja en el fondo, ¿eh? Sí, también Iker lo está haciendo muy bien. Es una bajada importante de Mantovani, pero bueno, que la gente no se preocupe que el siguiente partido estará, que no es ninguna lesión ni nada, que tenía un compromiso y no ha podido venir. Así que eso, a confiar en los que están hoy en el campo, que seguro que lo van a hacer muy bien. Mucha suerte, Adri, mucha suerte, Rivers, que gane mejor este partido. Gracias. A punto de caer el balón de la jaula. Y ya esperan Torrendó e Isma Cabello, que entra también y va a ver sus primeros minutos en el encuentro. Tiene otro Isma Cabello, o sea que su entrada para este momento tiene sentido. Y también está Víctor Torres en el fondo de Pío, ¿eh? Y todavía nos debe el penalti presi, Rivers nos debe Adri Contreras el penalti presi. La ganó sorprendentemente Isma Cabello cuando había perdido el balanza, se la queda Gilles. Empieza jugada Paufer atrás, lo hace con Nico Pareja, Iker López se abre por banda, Gilles. Recibiendo el cuero, al pie de Paufer, la reclama Iker López por la derecha. El Bardio que se ha puesto por uno, buen pase largo, está atento Alejo, que también ve sus primeros minutos en el encuentro. Paufer. Nico Pareja, para el gringo Arche, Álvaro, la cuelga, segundo palo, que pase, Gilles. Creo que no me dio la carrera porque el pase fue magnífico de Arche. Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido un envío.